Buenas tardes. A esta sesión ordinaria. Se trata de aceptar el cambio de ubicación de las sedes para acelerar este pleno. ¿Todavía? Partido de la Cisla. A favor, Camila. Izquierda Unida. A favor. Partido Popular. A favor. Lectura y aprobación de las actas en borrador de las sesiones ordinarias de 5 de julio de 2012. Voto de... Voto de... Por favor, el primer punto. Votación. Voto. Voto del partido autonista. Voto de izquierda o penal. El sueldo de los trabajadores. Voto del Partido Popular. Voto del Partido Socialista. Se arriba por unanimidad pasaríamos al tercer punto de orden de pie. Toma de posición de la Marconfejana por el Grupo Municipal Popular. Voto de la Marconfejana por el Grupo Municipal. Voto de la Marconfejana por el Grupo Municipal. Gracias.